¡Uh! ¡Desde Suba para el mundo entero! No, galerías, galerías. Ah, ah, qué pena. ¡Desde galerías! ¡Metacho! Diciendo Camp. ¡Art Deck Records! Si, sabes que ya llevo un rato estalqueándote Que voy a salir contigo hoy Vi que me sientes, tú estabas mirándome Y por ello preocupado estoy Tú, tú me gustas tanto y te quiero besar Pero en tu cara veo el malestar Creo que mi aliento te causa disgusto Oh, yeah, yo Un doctor en arte me voy a buscar Quiero que mis dientes me ayude a blanquear Pero el doctor que a mí me frena, me empujó Despacito Vamos a calmarlo, vamos a despacito Que un buen tratamiento voy a tomar contigo Para que no te digan el dragoncito Despacito Carice que quitar y tapar huequitos Que tus encías no salgan ni un poquito Para finalmente dejarte bonito No huele la sonrisa Tienes una sonrisa bella para andar contigo Tu primera estancia y nota Y me siento mal conmigo Mal conmigo, mal conmigo, baby En arte me ayudará a cumplir mi objetivo Por eso quiero cuidar mi boca Ahora es mi hobby favorito Si necesito boca, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo buscándolo Mi boca está cuidando yo Sabes que yo quiero una sonrisa No me guan guan Sabes que en arte que es una familia bacana Yo te confío en mi boca Porque sé que aquí es con clase Quiero curar tu aliento Y sacarte toda esa caria Hacerlo sin prisa Sácate una cita Empezando lento Y disfrutando el viaje Pasito a pasito Y sin dolorcito Te voy a curando Poquito a poquito Con nuestra destreza Y delicadeza Tu sonrisa será toda una belleza Pasito a pasito Suave, suavecito Te vamos curando Y sin dolorcito Con nuestra destreza Y delicadeza Tu sonrisa será toda una belleza Es pasito Chau 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 Gracias.